Vamos a instalar ahora el mecanismo, así que venimos aquí abajo, insertamos y no nos vamos a olvidar ahora de la arandela y la tuerca. Así, arandela y tuerca para que no se caiga. Le damos unas vueltecitas y ya queda fijado el mecanismo. Ahí está. Bien. Y ahora vamos a poner las agujas. Primero la de las horas. Aquí estarán las 12. Y ahora os voy a explicar por qué hago esto. Tenemos las 12 en punto. La aguja de los minutos, el minutero. Ahí lo tenemos. Ponemos la tapita para que las agujas no se escapen. Marcamos ahora el punto de las 12. Con una escuadra. Ahí a la par. Y ahora movemos el minutero. Así, 60 minutos. Toda la vuelta. Despacito. Llegamos a la raya que acabamos de marcar, la de las 12. Y ya tenemos la una. Cogemos la escuadra. La ponemos a la par. Y hacemos una rayita. Ahí. La hora de bricomanía. Ya empieza. Ahí estoy. Ahí estoy. Trabajando. Continúo trabajando. Y sigo trabajando. Marcamos el siguiente número. Y así, de esta manera, todas las horas. Y así, de esta manera, todas las horas. Y así, de esta manera, todas las horas. ¡Chau! Y así, de esta manera, todos. Y así, de esta manera, todas las horas. Así, de esta manera, todo el día hay una muestra.